Vivir sin ti Es respirar sin tener esperanza De alcanzar un mundo mejor Es vivir sin la fe Vivir sin ti Es perderse en la bruma Hundirse en un vau Oscuro sin luz Vivir sin ti Es perderse en la noche Carecer de estrellas sinceros Es navegar en un mar encrespado y rebelde Sin faro ni estrella Ni estrella Ni estrella Ni estrella Vivir sin ti Es vivir sin el aire Es respirar sin tener esperanza Es respirar sin tener esperanza Y hay un llamado más allá de tu olvido Sobre la arena negra Veo chispas de diamantes Reflejando una nueva promesa Y tu beso el soleaje De nuevos océanos De nuevos océanos Más allá Más allá Y tu beso el origen Más allá Más allá Más allá El aire, es perderse en la bruma, es respirar sin tener esperanza, de alcanzar un mundo mejor. El sumirse en un bajo, oscuros y luz.